...artistas prematuros. Claro, claro. Oye, Nurka, ahorita que dices tú que... Y como sabemos que llevas una vida de que eres feliz y lo muestras y lo dices y la gente te ve y te ve sensual y te ve sabrosota y te ve divina y cada vez te ves mejor, ¿no ha habido gente que te diga, a ver, Nurka, cuánto quiero contigo solo? Ah, claro. Tu cara sí llegó a ver a alguien que... Pero claro, en todas las etapas... Ahorita que estoy vieja me lo dicen de a cuánto y las redes sociales ahora más. O sea, eso es algo que no debería sorprenderle a nadie. Yo digo que no. Y otra cosa que me dicen, seguidores que conozco su perfil y que llevan tiempo conmigo ya y que yo les contesto de manera personal en los mensajes privados, me dicen, Mima, ve a ver un mensaje que te mandé. Hijo de la chingada, cuando llego se la está jalando. Y ahí... ¡Perro, maldito! No me hagas eso porque te voy a bloquear, estúpido, infeliz. Pero qué vainón. No, una pinguita de mierda. O sea, total, para enseñarme esa chingadera tan bobo, hubieras puesto el pene de tu primo o otra gente. ¿Cuánto le parece alguna vez en tu carrera te van a ofrecer? Algo, a lo mejor, algún vato...